Querido pueblo, manera muy preventivosa que hoy me quedó en un update con cosas que nos conversan con Holanda para ayudar con Holanda a ofrecernos. Si más pasamos a lograr, manera que vos ya sabes, una apertura importante de que conversan con nosotros a vivir y vivir con Holanda tocando el sustento de ofrecer todo de Holanda. Gracias a nuestro esfuerzo e insistencia para seguir en la mesa nos ha logrado una apertura importante aquí. Me está convencido de que es aquí la única forma de estar en la mesa en dialogar con nosotros lograr progreso. Me está seguro de que nos está de acuerdo con nosotros me está percorando para nuestra comunidad a superar el reto que nos está confrontando. El reto de aquí es la vida más eminente durante la pandemia de COVID-19 que el mundo está pasando. El gobierno tiene una obligación para seguir donar el sostén necesario a nuestro pueblo. Mientras, nos está creando espacio para volver a estar nuestra economía, revivar la actividad económica y crear un grupo de trabajo. El gobierno es su deber primordial para el pueblo garantizarse seguridad, derecho de la protección de la ley y el derecho humano, y nos tiene que salvaguardar eso. Es una verdad que no podemos hacer eso en este momento de aquí. Nos tenemos que mantener el sostén financiero ante la gente. Es lo que nos tiene ahora aquí esta oferta de Holanda, y con la Holanda amara en la condición de conocida. La gente vuelve a sorprender que para lo que está haciendo llamar Lanz Paquete, el corazón no tiene más allá la cuestión para qué se propone. El Lanz Paquete refleja en la línea grande lo que el corazón más propone en su estrategia de crecimiento y seguidamente en el programa para sobrepasar y reformar. La conversación del último día de aquí con Holanda está directamente al respecto de la entidad de reforma esta y la Caribe reforma. La conversación está especialmente al respecto de la ley de la ley de aquí, en la ley de 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 la ley. Su nota de aclaración y el anál superior, en cada mes para fijarse de cuentas, el espíritu de la ley de la ley de la ley de la ley de los entusiasmo. Para habiarnos la ley de 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 la ley del corso para sacar tu lugar de un ambiente pacífico. No larga ninguna gente que nos fuera de nuestro enfoque. No sabe qué es nuestra necesidad, qué es lo que nos logra para corso, qué es lo que nos debería y qué es lo que nos debería. No te pide espacio para seguir con las conversaciones. Pues, me hace una apelación en cada un de vosotros para que nos dé la cabeza fría. No estar conscientes de la preocupación de la vida de nuestra comunidad para contar el asunto aquí. Permitirnos seguir en la mesa de negociación mientras nos aquí en la casa está en la mar juntos para una causa, el son de nuestro pueblo. Láganos unir. Si nos crea una luz en el horizonte, es de nosotros mismos, de nuestra actitud, nos accionan y perseverancia. Milo seguir informando vosotros cantos de los resultados de la conversación.